¿Qué ha habido amigos? ¿Cómo están? Vamos con otro instruccional, esta vez con la canción de mitad de mitad de pesado de las viejitas pero clásicas de pesado Está tocada en un acordeón de Fa en tono de Do Bueno, ocupa otro registro, me parece que es el Master pero pues vamos a darle nosotros en un registro diferente no hay ningún problema, vamos a ocupar el Master y el violino clarinete acuérdense que en este caso, bueno, cuando tienes tres registros el violino clarinete suena muy parecido entonces pues viene siendo casi lo mismo y los acordes que vamos a ocupar va a ser Do La menor Estos tres Mi O en vez de este pueden tocar este, no hay ningún problema Fa Y Sol Vamos a empezar aquí, en este botón Vamos a darle varias veces con los dos dedos Estos dos y estos dos Repetimos el ejercicio Ajá, caemos acá Hacemos un deslice de este botón Así estos dos Tres veces Fa y acabamos en Sol Primer adorno Do Segundo adorno Mi Bueno, vamos a darle con la música y ahí nos vamos a ir acoplando A ver Do Mi Ahí en este caso vamos a tocar Sol Fa sostenido Y acabamos en Fa El Fa sostenido nada más así como que Como que rápido Marcamos más los acordes de Sol y Fa Ahí es La menor El adorno viene siendo Otra vez Y acabamos en Do ¿Si? Igual, el final de hecho es lo mismo Es igual a este Se repiten los adornos Mi Sobre la pasada de Sol a Fa Con el Fa sostenido La menor Ahí nada más es Sol y Fa O le pueden meter otro estilo No sé, como darle Fa aquí Y acabar en Sol Como quieran se escucha bien No se salen de los acordes Pero pesado la toca Cuando empiece el coro Vamos a tocar esto Bueno, en el caso de que Si tienen el registro original Vendría siendo solo este botón Pero en mi caso O en los casos En los casos donde no hay ese registro Lo podemos octavear Para que se escuche más bonito Repetimos Repetimos Ahí si se dan cuenta Repetimos la parte del principio Ahí cambiaríamos a clarinete Sin soltar este botón Pasamos acá Sin soltar este botón Sin soltar Y pueden quedarse así O hacerle el Fa y Sol Se repiten todos los adornos La menor Para aquí para adentro O Do Bueno, eso sería todo Acá vamos en Do O para adentro Bueno, sería todo Cualquier cosa dejen en los comentarios Espero les pueda ayudar Está muy fácil la canción Romanticona Espero que les haya agradado Y cualquier cosa Allá andamos Ánimo y suerte a darle